En otras noticias, la vida de Galilea Montijo ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas en redes sociales. Su separación con el político Fernando Reina y el presunto nuevo romance con un modelo español pusieron el nombre de la conductora en el primer plano de revistas y de telediarios en todo el país. Tras su divorcio con Fernando Reina, esto después de 10 años de romance, la mexicana Galilea Montijo pasó a estar en el ojo de la tormenta por parte de los periodistas y medios de comunicación. Tal fue el revuelo que la propia presentadora de televisión tuvo que salir al frente para contar su verdadera situación sentimental. Es así que muchos seguidores de la conductora del programa Hoy de Televisa comenzaron a especular sobre la presunta, este presunto, perdón, romance que tiene ahora Galilea. Fue vista incluso, por algunos afirman, junto con el galán Isaac Moreno en más de una ocasión. De hecho, ambos subieron fotografías en una misma playa durante una celebración de cumpleaños. Sobre estos rumores y también, entre dichos, salió al frente de Dana Vásquez, publicista personal de Galilea. Ella señaló que está oficialmente divorciada desde hace meses y es probable que la hayan visto acompañada de varias personas. Pero el día de hoy sale también en programas, en diversos programas de espectáculos como Que Pócar, incluso también salen en algunas fotografías de Productora 69, en donde presuntamente hacen ver en estas fotografías que existe un romance entre el modelo y también Galilea Montijo. Al menos ustedes juzguen si son verdaderas o no estas fotografías que se difunden, perdón, por Productora 69. Y bueno, tal parece, si es así, Galilea Montijo ha iniciado un nuevo romance con este modelo español.